Al menos 12 muertos y 50 heridos provocó la caída de un árbol durante una festividad religiosa el martes en la isla Madeira, en Portugal. Entre los heridos, siete de ellos en estado grave, hay un alemán, un húngaro y un francés. El viejo roble de 200 años cayó sobre la multitud cerca de una fuente, delante de una imagen de Nuestra Señora del Monte. Por el incidente se estableció un perímetro de seguridad en torno al lugar de culto, mientras los fieles ayudaban a las víctimas.